Vuelves a decir que no, eso nunca va a pasar No hay nada entre los dos, dicen que fue mi imaginación Mi obsesión, mi emoción, pero esa vez no hice tú Oh, fuiste tú Sé que solo fue una insinuación, lo hacías por diversión Si nos bendí que no pasó, esto queda entre los dos Porque cuando estás en mi habitación, no sabes decir que no Cuando ni siquiera puedas recordar tu nombre, cambiaré tu posición Yo sé lo que quieres y ya no tengas miedo No sé cuál es tu adicción, decir que no Decir que no Sé que solo fue una insinuación, lo hacías por diversión Si nos bendí que no pasó, esto queda entre los dos Porque cuando estás en mi habitación, no sabes decir que no Oro Oro Sé que solo fue una insinuación, lo hacías por diversión Si nos bendí que no pasó Porque cuando estás en mi habitación, no sabes decir que no Que no las humildades, no sabes decir que no No. 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 ¿No. No. Gracias.